¡Bien el equipo! Sí, bien, bien. Después de tres partidos seguidos sin poder ganar, hoy pudimos dar vuelta al resultado que arrancamos perdiendo unos cero y terminamos 3-1, que siempre nos cuesta tratar de meterle más de un gol de diferencia. Y hoy fue la ocasión. Habla de que están generando juego, ¿no? Sí, estamos entrenando mucho, muy bien. Las chicas están subiendo mucho la calidad de entrenamiento y eso ayuda un montón. Se ve reflejado en los goles que metemos, que son... El primero fue presionar alto y recuperar pelota y el otro de desvío de acá de Sofi, que lo entrenamos mucho en la semana. Hace rato veníamos metiendo entrenamiento exclusivamente delanteras y nos rinde frutos. Pronto nuevo. Que Sofi haya estado ahí. ¿Se entrenó? Se recontra. Los dos goles que metió, las dos posiciones son entrenadas en el entrenamiento. Felicitaciones por los dos goles, sobre todo por el último para cerrar el partido. Gracias. ¿Cómo está el equipo? Bien, muy bien. ¿Vienen ganando? Sí, ahora pudimos volver. Lo que estamos haciendo bien últimamente es la actitud. Estamos queriendo ganar todos los partidos y eso es buenísimo. Y estamos subiendo mucho la calidad de entrenamiento, como te dije antes, que es excelente, como para un equipo es excelente. Y lo que quizás deberíamos mejorar un poquito más es la mentalidad para con el referee. Que nos cuesta un montón, nos cuesta un montón porque muchas veces hay fallos que son muy alevosos, mal cobrados y nos cuesta un montón aceptarlo y mantener el foco en lo que venimos entrenando y lo venimos haciendo. Tiene un despliegue en la cancha, es fantástico, Juan Bárbaro, pero a veces el mal arbitraje te cega y es difícil. El último, él dice que esto se ensayó, ¿se ensayó ese gol? Sí, un montón, mucho. El último, él dice que esto se ensayó, ¿se ensayó ese gol?